Mírala, no soporta que no le hablemos. En breve vamos a poder ver las películas de tiros y violencia a borbotones, mantecón. Mírala cómo sufre. Pues yo la veo muy normal. ¿Cómo la vas a ver normal? Hombre, pero no ves que está sufriendo. Está triste, está hundida, está histérica. Mírala. Yo me veo con este tío, eh. Yo no veo que esté triste, papá. Está disimulando, está disimulando, porque es orgullosa. Pero en el fondo no soporta que no le dejamos la palabra. Pero papá, es que yo creo que no se ha enterado de que no le hablamos. No seas inocente, mantecón. Tu madre sabe perfectamente lo que está pasando. Ay, bueno. Ala, ya se ha terminado. Voy a hacer la cena. Abuela, ¿usted qué quiere de cenar? A ver, ¿tengo acelgas cocidas o le puedo hacer unos huevos fritos con chorizo? ¿Qué quiere? Ay, huevos con chorizo, las acelgas que le den por culo. Vale, muy bien. Cuidado, no le hables, no le hables. A ver, José Mari, ¿tú qué quieres para cenar? Javier, ¿tengo acelgas cocidas o huevos fritos con chorizo? ¿Qué quieres? Bueno, pues acelgas, que las tengo ya hechas. ¿Y tú, Javier? ¿Tú huevos fritos con chorizo, no? No le hables. ¿No? Pero, qué raro. ¿Seguro? Bueno, pues acelgas para los dos. Ala, venga. Pero, papá, es que no se aporta las acelgas. Tengo que decirle algo. ¡Mamá! Que no le hables, que no le hables. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas así? ¿Te encuentras mal? A ver si quieres fiebre. Espérate. ¿Has visto? ¿Has visto qué mal lo pasa cuando no le hablamos? Pero si no sabe que no le hablamos, papá no lo sabe. Sí que lo sabe, sí que lo sabe. Lo que pasa es que nos está poniendo a prueba para ver cuánto agantamos. Pero no vamos a ceder. Mira, Javier, te traigo esta caja de supositorios que estos te van bien siempre cuando tienes fiebre. Venga, ven aquí. Ven aquí, hombre. Estos actúan en un periquete, ya verás. Además, son XXL. Mira, a ver si ya te está dando otra vez el tembleque. ¿Lo ves? Que te van a ir muy bien. Te los pongo, ven al baño. Te los pongo, que enseguida te harán efectos, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Vamos! José María, estáis haciendo el ridículo. María Jesús, ¿no se ha enterado de que no le habláis? ¿Es que no te das cuenta? ¡Ah, que tampoco me hablas a mí! Pues aprovecharé para contarte unas cuantas anécdotas entonces. ¿Te he contado alguna vez que yo estuve 35 años sin hablar? Fue en el desierto y me fui allí a meditar y se me pasó el rato. Pues me alimentaba de escorpiones y me bebía mi propia orina para sobrevivir. Un día aparecía un ejército de bereberes y se enamoró de mí. Oye, todos me decían algo, todos. Eran un grupo... ¡Papá! Mantecos, menos mal que estás aquí. Necesitaba hablar con alguien. Tu abuela me está metiendo un rollo, ¿qué para qué? ¡Jo, pero no te quejes! A mí la mamá me ha puesto un supositorio del tamaño de un misil y odio a los supositorios. Pero, ¿pero le has hablado? No, pero no sé cuánto tiempo más podría aguantar. No me está gustando nada esto. Tenemos que aguantar, Mantecón. Hay que seguir sin dirigirles la palabra porque así al final conseguiremos ver películas de violencia por botones. ¡Jo, pero a mí me han metido un supositorio así de grande! ¿Jabria y Vicó? ¿Te han puesto un supositorio? ¡Oh, sí! Digo... Oye, ¿pero a la abuela le podemos hablar o no? A la abuela tampoco, Mantecón. La abuela es del otro bando. Nosotros somos hombres, somos más fuertes que ellas. Sois unos absurdos, eso es lo que sois. Mírala, mírala, cómo no soporta que no le hablemos. Así que no me hablas, ¿eh? Bien, pues aprovecharé para decirte que amo el tranvía. Es la cosa más bonita que hay en este mundo. Es que ojalá quitaran todos los carriles del taxi y pusieran más líneas y líneas del tranvía. Papá, ¿estás bien? No dices nada, ¿eh? Que los quiten todos los carriles, hombre, que ya vale. Con el tranvía nos basta y nos sobra. ¡Viva el tranvía! ¡Abajo el taxi! Bueno, a tomar por saco ya. Que le den por saco al tranvía y todo lo que se menea. ¡Ja! Has hablado, pringao. Es verdad, papá, has hablado. Bueno, pero con la abuela se puede hablar. Al fin y al cabo es una persona mayor que es... ¡Pero antes has dicho que no se podía hablar con la abuela! Bueno, pero antes no se podía hablar con la abuela. Ahora sí que se puede hablar con la abuela, pero poco. Ahora vengo. ¡Oh, abuela, esto es horrible! Me van a dar acelgas para cenar y me han puesto un supositorio. Y ahora tengo el culo triste y la sensación de que me hago cacas todo el rato. Sí, es que los supositorios son muy chungos. Y los acelgas más. ¡Oh, abuela, qué feliz soy hablando contigo! Necesitaba desahogarme. A ver, Ico, esto que estáis haciendo no tiene sentido. Lo sabes, ¿verdad? Oye, tú, deja de hablar con la abuela. Venga, ven aquí. Vamos a hacer otra cosa. ¿El qué? Mira, además de no hablarles, nos vamos a ir de casa. Pero yo no me quiero ir de casa. A ver, vamos a hacer como que nos vamos a ir de casa, pero no nos vamos a ir de casa. Es para darle pena a tu madre, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros nos estemos marchando, sonará una música triste y entonces les dará mucha pena y se van a giñar. Ya verás. Toca algo triste, venga. Pero que no es así, que no es así, que no es así. Trae. Póntelo ahí. Y ahora con el arco, con el arco ahí. Muy bien, venga. Buah, pero toca algo triste. ¡Joder, que es la primera vez que toco un trombón! Buah, este chico es inverso.